Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otro vídeo más Señores, español queda loco con la comida peruana El artículo dice así señores Español regresa a su país pero padece al no encontrar el emblemático lomo saltado peruano Señores, vamos a leer un poquito de qué se trata Y ustedes ahí en los comentarios díganme qué opinan sobre esto Dice así Perú es uno de los países que deja huella en los visitantes Uno de ellos fue un hombre de origen español Que no resistió regresar a la tierra que lo vio nacer por un insólito detalle Las imágenes generaron miles de comentarios en TikTok Una publicación realizada en su cuenta El turista contó que tras una larga y bella estadía en el Perú Tuvo que regresar a España y en territorio inca Conocí probó los más increíbles platillos Pero hubo uno que le conquistó el paladar señores Se trata del lomo saltado El español asegura que quedó encantado con la fabulosa preparación gastronómica Pero al volver a su casa extraña comer el dicho plato Puesto que en los restaurantes europeos no han considerado en la carta tan fenomenal comida El español dice Odio España, odio mi país, no puedo comer lomo saltado Voy a un restaurante y no hay lomo saltado He decidido ir a un restaurante peruano en Madrid para comer un lomo saltado Esto fue lo que se le escuchó decir en la grabación al chico de España El video no pasó desapercibido y muchos usuarios de TikTok se volvieron locos con lo que dijo el chico ¿Qué pasó, Brianita? Ah, aquí está mi hijita que me dice Papi, déjame leer yo que tú lees muy malo Entonces, nada, vamos a poner a mi hijita que lea el último artículo Vamos a ver, Brianita, ¿qué dice? El Perú es inolvidable Cásate con una peruana y te vas a vivir al Perú Es realmente duro cuando llegas a Perú y nada te gusta Dejan el nivel tan alto A mí me sale muy bien el lomo saltado Extraño mi chafainita Choclo con queso Los tamales y toda la comida en realidad El lomo saltado es el top Incluso yo lo pongo antes que el ceviche Qué buen gusto tienes Fueron solo algunas reacciones al video viral de TikTok Bueno, mi gente, podemos analizar en este video que los españoles se vuelven locos por la gastronomía peruana Porque ya yo he visto que aquí en Perú hay muchísimos españoles haciendo contenido de Perú Entonces, al parecer, otro más se une a la locura de la comida peruana Me gustaría saber ahí abajo en los comentarios qué tú opinas realmente sobre esto Que hay muchos españoles haciendo contenido de Perú Así que nada, mi gente, estos son noticias calientes que yo les traigo al canal Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Esto es Xeneco Show